¡Suscríbete al canal! Quizá más completo de todos los que hayamos hecho hasta este momento. Call of Duty, League of Legends, Counter Strike, Hearthstone... ¿Qué más queréis? ¡Empecemos! ¡Vamos con ello! La CWL de Birmingham ha dejado sensaciones diversas en los tres equipos españoles. Movistar Riders fue el más destacado, alcanzando la fase de grupos. Giants y MRN se quedaron con la impresión de que les queda trabajo por hacer. Team MRN ha estrenado su nueva y espectacular Gaming House. Cristinini y dos aficionados conocerán y vivirán en primera persona las características y comodidades de este lugar de concentración. Repasamos de la mano de nuestro especialista en LOL, Araneae, las finales de las diferentes regiones. Destacamos la europea, donde la organización española G2 se medirá a su archienemigo de esta temporada, Unicorns of Love. ¿Qué tal, chicos? Esto es Nothing from Cloud9 y estás viendo The Gaming House. La última vez que hablamos con nuestros equipos de Call of Duty eran dos y venían de Dallas y prometieron traernos mejores resultados. Ahora son tres y vienen de la CWL de Birmingham y la verdad es que unos es verdad que han traído mejores resultados y otros menos. Con nosotros hoy tenemos a Sammy de Movistar Riders. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Bien, estupendamente. A Nacho de Giants, que repite el entrenador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Sergio. Y gracias por invitarme de nuevo. Encantado de que estéis con nosotros. Y de Team MRN tenemos a Dani. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, muchas gracias. Los tres en plato, los tres preparados ya para las preguntas que se les vienen encima, pero lo que nosotros tenemos que hacer primero, antes de nada, es situar qué es lo que ha ocurrido precisamente el fin de semana pasado en Birmingham. Birmingham ha sido el escenario donde se han dado cita a los mejores equipos europeos de Call of Duty, rememorando una de las más relevantes paradas previas a la Code World League. Nuestros representantes españoles, Movistar Riders, Giants Gaming y Team MRN tenían la necesidad de ganar cuatro rondas para clasificarse y acceder al Championship Bracket. De todos ellos, tan solo Movistar Riders consiguió su pase, tras imponerse hasta en dos ocasiones al también conjunto español de Giants, con resultados de 2-0 y 3-0. Por su parte, Team MRN, a pesar de contar con la ventaja de estar inmerso en un bracket más asequible, cayeron en primera ronda. Su camino por la rama de perdedores mostró una mejoría en su rendimiento, pero no lo suficiente para colarse entre los mejores. En resumen, el resultado más destacado fue el de Movistar Riders, que finalizó con una posición 13-16 en su primer evento europeo, tras caer ante los franceses Team Vitality. Giants terminó con un top 17-20 cediendo ante los mencionados Riders, y Team MRN selló un 21-24 tras perder frente a Underworld. Simultáneamente, el más alto nivel de Call of Duty en Europa se dejaba ver en la ciudad británica. Los pronósticos se cumplían y las plantillas de Splice y Epsilon se citaban en la gran final. Los segundos llegaban al momento cumbre desde el loser bracket, precisamente por culpa de Splice. La revancha estaba servida y se cumplió. Epsilon logró endosar un 3-0 en cada uno de sus dos partidos a Splice, logrando subirse a lo más alto del cajón. Y un hombre propio, Josh, el capitán de Epsilon, que con ese triunfo en la CWL Birmingham, sigue siendo considerado como el chico de oro del Call of Duty europeo. Esto es lo que dio de sí la competición y vamos ya con nuestros invitados. Lo primero, Sammy, enhorabuena por la competición que habéis firmado, la primera internacional. Y te pregunto a ti directamente por el ganador. Es muy difícil lo que ha hecho Epsilon frente a Splice viniendo del loser bracket, ¿verdad? Bueno, primero, muchas gracias. Y la verdad es que todos pensábamos que Splice está en el top 3-4 del mundo, yo creo, y creíamos que iba a conseguir la victoria en el evento bastante asequible. Pero la verdad es que Epsilon nos dio una buena sorpresa. El partido, la verdad que fue increíble, lo estuvimos viendo y la verdad que fue una pasada. Así que sí, se podría decir que han dado una buena sorpresa, la verdad. Bueno, para sorpresa, por lo menos para nosotros, visto desde fuera, es que un roster nuevo que apenas lleva dos semanas trabajando junto, llegue, se meta, como os habéis metido vosotros. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se acopla eso tan rápido? Bueno, somos jugadores que... Bueno, tres de ellos, al menos yo y los dos belgas, que tenemos bastante experiencia. Puni está más, como más nuevo, por así decirlo, pero la verdad es que lo está cogiendo con muchas ganas el chaval. Y, bueno, tenemos, podríamos mejorar la comunicación y tal, pero la verdad es que nos estamos compenetrando muy bien los cuatro. Hay un feeling bastante bueno en el equipo. Los cuatro tenemos esa ambición y esas ganas de competir. Y, bueno, el conjunto entre todos, pues la verdad es que hace que todo salga un poco mejor. Ha salido muy bien, y si no que se lo digan a Giants, Nacho, lo que ha sido la piedra en el zapato, cruzaros como Star Riders. Y tú conoces a Sami de hace mucho, ¿no lo tenías controlado? No es que lo tuviéramos controlado, simplemente que, bueno, el primer partido dentro del Open Bracket, el que definía quién iba a ir a la fase de grupos, fue un partido muy igualado. Perdimos 2-0, pero fue un partido que perdimos, si no recuerdo mal, de 27 puntos el primer mapa o algo así, y el segundo mapa le perdimos en la ronda 11, 6 por 6, 5. El segundo fue un baño. El segundo hicimos autocrítica sobre ello, porque no nos esperábamos ni que ellos jugaran a ese nivel, ni que nosotros nos viéramos superados de esa forma. Son un buen equipo, sabemos lo que podían hacer, pero no de esa forma. Y nos mandaron de esta forma a casa. Nos eliminaron tanto en la Open como al final en la Luzer Bracket. Bueno, es lo que hay, ya habrá opción de revancha. Pues vamos con MRN, Dani. Vosotros sí que esperabais un poquito más de lo que habéis hecho en Birmingham, ¿no? Sí, bueno, veníamos con una preparación que no era, por así decirlo, la necesaria para este evento, pero sí, quizá veníamos con unas expectativas un poco más altas. Creíamos que íbamos a llegar a grupos desde la winner, y la primera derrota fue un palo para nosotros, e intentamos reponernos desde la Luzer y llegamos a la ronda final, pero no pudimos finalmente. Ahora tenéis que reconstruir el roster porque habéis perdido un jugador. Bueno, eso va a ser complicado, ¿no? Exacto. Tenemos que encontrar un cuarto que sea como nosotros, como Buka, Klaix y yo, ¿sí, Buka, Klaix y yo? Y necesitamos ese cambio ya, porque vienen los eventos, vienen los importantes, y hay que sumar lo máximo posible para ir al evento de Londres, a la Infinity. Es lo que buscáis. También te digo una cosa, últimamente cada vez que salís fuera os pasa algo, pero para destensar tenéis una gaming house, Dani, que es una maravilla, una gaming house en la que ha estado Cristinini. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio, es una maravilla, ¿eh? Lo puedo corroborar y además sobre todo la piscina, que justo Dani me la enseñaste tú, así que he disfrutado muchísimo. Bueno, ahora les va a tocar destensar después del evento de Birmingham allí, pero lo que queremos ver es exactamente eso, ¿no? Tú has estado con aficionados que han ido a conocerla. Sí, porque justamente los chicos de Team MRN hicieron un sorteo en Twitter cuyos ganadores podían ir a pasar un día en la gaming house. Y oye, yo que os la quería enseñar, porque muchos he hablado sobre vuestra gaming house, pues dije, ¿por qué no voy? ¿Y eso qué hice? A menos de 25 kilómetros de Barcelona tenemos una de las gaming house más espectaculares de Europa. ¿Cuál será la impresión de unos aficionados ajenos al mundo profesional? Iván, ¿te imaginabas la gaming house así? No, no me la esperaba así. Al entrar aquí es muchísimo más grande. Al estar los cuatro jugadores juntos te puedes compenetrar muchísimo mejor que estando cada uno en su casa. Para ellos un día normal de entrenamiento. Para mí la verdad que todo un privilegio poder estar en esta gaming house. La experiencia es impresionante. Que tengan una piscina para ellos solos, que tengan un jardín tan grande, que tengan su propia habitación para jugar ellos juntos en vez de cada uno estar en su propia casa. Si yo hubiese aquí, no me distrairía, porque tendría que aprovechar la oportunidad que me da el equipo y me concentraría muchísimo en el juego. Con todo esto de que estamos yendo a los eventos europeos, cada vez tenemos como más fanbase, más gente que nos sigue. Y la verdad es que mola. Gente que haya detrás, que ganes o pierdas, siempre están detrás tuya dando ese empujón. Es increíble. Quiero que me cuentes un poco por qué está Gaming House Key y dime la verdad, ¿se han peleado por las habitaciones? El tema de las habitaciones no se han peleado. Llegaron a la casa y lo primero que hicieron fueron entrar en cualquiera de ellas y se acoplaron bastante bien. Y sobre el tema de la casa, es un tema bastante complicado porque tenemos eventos muy importantes a partir de ahora. Y es como la recta final de la temporada y teníamos que hacer un cambio sí o sí. Nos estamos pasando genial en esta Gaming House. Tiene absolutamente de todo, que sí piscina, billar, ping pong, para jugar al fútbol, portería, balones... Incluso tiene arcos abajo para tirar unas flechitas. Y viene perfecto para desconectar de lo que viene siendo jugar solo la Play. Pueden chulear todo lo que quieran, pero que chulen con resultados. Yo me quedo con esa frase que decía Eric, Cristina, pueden chulear todo lo que quieran, pero que chulen con resultados. Desde luego Eric lo está poniendo todo por su equipo, así que ahí queda en la mesa. Eso es, y le damos un fuerte abrazo a Eric desde aquí, que está pasando momentos un poco malos en los personales. Pero bueno, gracias Cris, te vemos la semana que viene. La semana que viene. Y con vosotros, chicos, rápidamente, para Anaheim, ¿qué es lo que esperáis en el próximo evento internacional, Samu? Pues esperamos, sobre todo, dar todo lo nuestro, intentar conseguir lo máximos pro-point posible, que al fin y al cabo yo creo que es lo más importante ahora mismo para nosotros, para declarar clasificarnos al Coach Champs y, bueno, a darlo todo. ¿Giants? Como mínimo, igualar lo que hicimos en Dallas y sabemos que mejorando aquí el primer día que tuvimos en el evento se puede conseguir. ¿Y MRN? Dar un pasito más que en Dallas y, sobre todo, coger mucha experiencia para los futuros eventos Sheffield y Londres. Chicos, os esperamos a vuestros equipos, desde luego, después de ese evento. Hoy tenemos un programa cargado de juegos y de campeones. Vamos con Hearthstone y vamos con Aka Wonder. Me llamo Aka Wonder y soy jugador profesional de gesto. Mis inicios desde los cinco años con el ajedrez ya definen mi vida. Al ajedrez me enseñó a jugar Marcel Barth. Marcel Barth fue mi profesor de ajedrez en Formentera. Es una de las personas más increíbles que he conocido en mi vida. Ha sido una persona que me ha inspirado mucho. De él cogí valorar todo. Yo dejo de jugar poco a poco ajedrez y cada año juego menos competiciones y aparecen nuevos estímulos en los que quiero invertir mi tiempo. Para intentar despejarme, me gusta mucho el deporte físico. Esa actividad física te libera el cerebro de una manera. Te libera ese atasco mental que a veces tienes de cuando llevas muchas horas delante del ordenador. Hacer deporte es lo mejor. El Hearthstone me aporta una comunidad entera que me quiere y eso vale mucho. Me aporta nueva gente que conozco. Me aporta viajar. Es verdad que me aporta cosas que antes no me había aportado nada. El hecho de viajar por todo el mundo, competir contra los mejores, las sensaciones de ser de los mejores. Todas estas cosas son experiencias que estoy aprendiendo con el Hearthstone. Pero lo que más bien me quita es tiempo con la familia, con los amigos, con la pareja y este tipo de cosas que en la vida tampoco se debería de descuidar. Le encontré por Twitch diciendo, a ver quién hay. Viva, anda, un español. Anda, qué gracioso. Siempre baila, canta y hace el tonto. Entre semana tiene sus streamings, tiene que seguir preparando sus cosas, sus torneos y los fines de semana torneos no son normalmente donde tú vives. Tienes que salir fuera. Eso conlleva irse de viaje. Yo no siempre voy con él. Entonces, eso es un poco duro. Yo no pensaba que fuese así. A veces uno tiene épocas en la vida que quiere ser el mejor y prácticamente sin darse cuenta comete estos errores. Hay 50 millones de jugadores registrados en Hearthstone y tú estás ahí, el 4 de Europa, el 7 del mundo. Hombre, la sensación es brillante. Es muy agotador la vida de despertarse cada mañana queriendo ser el mejor del mundo. Si llega la meta de ser campeón del mundo, no me van a quedar ambiciones. No me va a quedar nada a lo que aspirar. Y también te digo que muy probablemente no se acabaría el gesto para mí. No quiero salir de los e-sports, eso sí que lo tengo más bien claro. Entramos en la grieta porque llegan las finales regionales y a nuestro experto esta vez hay que traérselo desde muy cerquita, desde Vitoria. Álvaro Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal por allí? Mucho frío y mucho baloncesto estamos por ahí. Bueno, el baloncesto está bien, pero hay que hablar de League of Legends. Lo primero que vamos a hacer es ver exactamente cómo ha llegado a esa nueva rivalidad que se da ahora mismo entre G2 y Unicorns of Love. G2 contra Unicorns of Love, el mejor partido que puede haber en Europa. Los primeros parten con la vitola de ser el equipo más en forma del continente en los últimos tiempos. G2 es el actual campeón y cuatro veces finalista consecutivamente. Eso debería ser suficiente cartel para que los de Ocelote sean los favoritos. Sin embargo, enfrente está Unicorns of Love. Ellos son la frescura, la alegría, la soltura. Cuentan con talentos como el de Cersei, elegido el mejor debutante de la temporada. Esas son las credenciales de los dos finalistas europeos de League of Legends. Si hablamos de cómo llegan, basta echar un vistazo a las semifinales. Para ninguno de los dos equipos fue un paseo, pero tampoco un agobio. G2 superó a Fnatic por 3-1. La organización española cayó en el primer mapa gracias a los inesperados picks de su rival, un estilo de juego alternativo y el buen hacer de Reckless. Una experiencia para poner de manifiesto que si los de MISI quieren revalidar su trono, G2 no puede permitirse ni lujos ni despistes. Por su parte, los Unicornios Rosas se deshicieron de Misfits en un enfrentamiento que tuvieron controlado desde el principio. Samux y compañía cedieron en un mapa, un tropiezo que supieron solventar. La semifinal fue vistosa, con grandes jugadas para guardar en la hemeroteca y una cierta dosis de locura y descontrol que siempre propicia la forma de jugar del conjunto rosado. G2 y Unicornios of Love han sido los dos equipos más regulares del split y se han ganado a pulso su plaza en la final. El objetivo no puede ser más ambicioso, convertirse en los reyes de la grieta en Europa. ¿Continuará la tiranía de G2? ¿Logrará Unicornios of Love el cambio de ciclo en el viejo continente? Pase lo que pase, una cosa está clara. El mejor League of Legends del continente tiene una fecha y un lugar marcado en rojo. Domingo 23 de abril, Hamburgo. Es la final de la LCS europea. Pues la primera pregunta está clara, Araneay. ¿A quién quieres más? ¿A papá, mamá, a G2 o a Unicornios? Bueno, yo creo que los dos llegan con un grandísimo nivel de forma. G2 viene de ser líder de toda temporada. Unicornios of Love es el segundo puesto. Aún así, no hay que desmerecer a ninguno de los dos, sobre todo a Unicornios of Love, porque ha hecho un papel excepcional en estos play-offs. Entonces, creo sinceramente que va a ser una final muy disputada, en la cual G2 tiene ventajas tanto por experiencia como ya por temporadas pasadas ganando esta final. Y sí que es verdad que el punto más fuerte de Unicornios of Love es esa top lane en comparación de G2, que puede ser esa mid lane. Es donde vamos a ver un poco más la acción de las partidas. La primera no me has contestado, voy a pasar a la segunda. Vamos a ir por Estados Unidos. Ahí han llegado TSM y Cloud9. ¿Con quién te quedas? Creo que TSM. TSM tanto por pasado también como por todo lo que llevan haciendo esta temporada, que han hecho una temporada espectacular. La gente dudaba de ellos, pero una vez más siguen estando primeros como siempre. Y creo que TSM se va a llevar esta final. De ahí paso a Corea. KT Rolster llega fortísimo, lo ha hecho muy bien. ¿Podrá con los todopoderosos de SK Telecom? Estoy enamorado de KT Rolster. Para mí, soy un fan suyo. De verdad que es el único equipo que sigo a día de hoy al máximo. Aún así, le sigo simplemente porque son como el rival. Son como este superequipo que se ha creado para derrotar al mejor equipo del mundo. Que no es que esté hablando muy bestia, porque es la verdad. Llevan demostrando que son el mejor equipo del mundo durante tres años seguidos. Entonces, me gustaría que KT ganasen, pero creo que ese KT se ha vuelto a llevar a la final. Bueno, dos si me has contestado. Origen y nuestro otro equipo español, Giants, han descendido. ¿Cómo puede afectar a estas dos organizaciones? Creo que es un palo muy fuerte, sobre todo para el tema de los esports nacionales. Porque ambos equipos son de procedencia española. Y ambos equipos han descendido en parte por mala gestión y en parte también por falta de recursos. Falta de poder encontrar una cantera de jugadores, tener un modelo más avanzado o mejor para este mercado. Y creo que eso se ha afectado mucho. Ya estos últimos años, yo creo que son dos equipos que han hecho una trayectoria excepcional en esta LCS. Pero que al final sí que, debido a estos baches y demás, se han venido un poco abajo. Y les puede afectar, yo creo que Origen les puede afectar mucho más. Ya que es lo único que tienen. Origen era el League of Legends y Giants sí que tiene otras disciplinas. Además, 10.000 euros de multa para Origen por el tema de los contratos. Álvaro, un placer tenerte aquí. Dejamos League of Legends, tenemos que hablar de Counter-Strike. Te vemos la próxima semana. Sí, gracias. Mantenemos el escenario, cambiamos de juego y cambiamos de especialista. Sergio González Pulgar, Choc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Sergio? ¿Vienes a hablar de la SL Masters? Ha comenzado lunes y martes, empezó con un auténtico partidazo. Efectivamente, en esa primera jornada, más igualado no pudo estar. Ese Moby Star Riders 16, KPI 14, dos de los favoritos al final, el gato al agua para Moby Star Riders, que demostró tener esa determinación en los momentos finales. Giants, G2 Vodafone y XS, cumplieron con lo que a priori tenían que hacer. Pero luego llega la jornada 2 y KPI se resiente y pierde contra Arctic. Y vuelve a perder con ese 10-16 frente a Arctic. Existe mi G2 Vodafone, el partido quizá de esa jornada del martes. Finalmente se lo lleva a G2 por 13-16. Baskonia le daba un durísimo correctivo a Yajan, sin Movistar, que volvía a poner esa segunda victoria en su casillero, venciendo a AIE. Tenía esta tarea esta semana, precisamente, de buscar una jugada muy buena y la ha sacado del partido de Arctic y KPI. Efectivamente, ese partido de Arctic frente a KPI, que terminaba con 16-10 y después de comenzar esa segunda parte, ronda de pistolas para Arctic, vemos a Kalas como atacan por esta zona de tren por la parte izquierda según el respawn, vemos como AIE el primer dispara en la cabeza con sus compañeros, viene el segundo y ahora viene lo bonito, coge esa USP, sale en esta zona y otro dispara a la cabeza. Tres bajas para dejar la partida con 4 contra 2, que a la postre Sergio sería esa ronda número 12, poner el resultado en 12-4. Así sí, lo ha hecho de cine, es verdad que siempre iba detrás de un compañero por si acaso, eso siempre hay que hacerlo. ¿Qué nos espera para la próxima jornada? Bueno, pues nos esperan enfrentamientos para marcar en rojo, yo creo, ¿no? En esa jornada 3. Para grabar, ¿verdad? Efectivamente, primero la clasificación que tenemos con G2 Vodafone y con Movistar Riders, que llevan ese pleno de victorias, AIE y KPI que todavía no se han estrenado, el resto ya saben lo que es ganar y perder. Y ya de cara, la próxima jornada, lo comentabas tú, Sergio. El lunes, día 24, jornada 3, G2 Vodafone frente a KPI 7 y cuarto, los partidos más destacados, pero no será lo único, porque ya el martes, en esa jornada 4, tendremos ese Movistar Riders G2 Vodafone 6 de la tarde y KPI frente a G2 7 y cuarto. KPI tiene que espabilar, ¿no? O reacción. Esto era información de servicio, esperamos que hayáis guardado bien las horas, porque el día 29 se vuelve a abrir lunes y martes. Y a ti te esperamos en el próximo programa, para que nos sigas contando cómo va marchando la SL Master de Counter Strike. Aquí estaremos, Sergio. Y nosotros ahora, ¿qué tenemos que hacer? Entrar en la recta final del programa, pleiccionario y territorios double. Trickshot es realizar una maniobra sorprendente, espectacular, para conseguir una baja. Alejandro Marcos, que es muy de Call of Duty, sí que os va a dar una definición práctica de lo que es un trickshot. Estou, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Genial, Sergio. Vas a meter tres noticias en el tiempo que nos queda, que no es mucho. Eso sí que va a ser un trickshot. Empezamos por Movistar Riders, que como organización está de enhorabuena. Así es, comenzamos con Overwatch, Movistar Riders, que se proclamaba campeón del Overwatch Pit, precisamente el torneo más importante a nivel europeo. Lo hacía venciendo además equipos de la talla de Misfits, o incluso United, que le ganaba la gran final por 3-2. Y United, equipo además que ha participado en la liga coreana, o sea, que el nivel era trepidante, o sea, era el equipo favorito. De hecho, en el torneo, Movistar Riders, que se posiciona así como de los mejores de Europa, y entra ya directo en la lista de los mejores 25 equipos internacionales. Ahí es nada, ¿eh? Importante. Vamos a Asia, porque ahí sí que están sabiendo combinar los eSports con el deporte convencional. Es que las ligas coreanas están muy ligadas con esto, y es que precisamente los Juegos Asiáticos, que para quien no lo conozca, nuestros espectadores, bueno, pues viene a ser un poco el segundo evento seguido de los Juegos Olímpicos más importantes del deporte. Lo hacía, y es que en el 2018 y 2022 tendremos eSports. Esto cabe mencionar, por cierto, que en el 2014 ya va un pequeño apunte y actividad en relación a los deportes eSports, pero esta vez será cuando ganen más protagonismo. Esto ha sido más fruto de una, digamos, acuerdo entre el grupo del Magnate Internet Alibaba y el Comité Olímpico Asiático. Digamos que acuerdo es lo que ha faltado en Kif esta última semana. Así es, precisamente el 26 de marzo, que nosotros hacíamos, bueno, el seguimiento que hizo Cristinini con el equipo de Kif tras ganar ese torneo para ascender a la Challenger Series, bueno, los dos jugadores, Millen y el ADC, Toastery y Special, abandonaban el equipo. Lo hacían mediante un comunicado en redes sociales, así lo anunciaban. Hemos hablado con los directivos del equipo, nos han dicho, pues lo mismo, que de un día para otro los jugadores han comunicado que abandonaba el equipo, así que nada, buscando refuerzos de cara, además, a este, precisamente, a este torneo. Pues ya te tenemos, buscando, precisamente, quiénes van a ser los sustitutos. Esperemos que nos lo cuente rápido, que está la Challenger Series muy cerca. La semana que viene hablamos, Alejandro Marcos, y la semana que viene hablamos también con todos vosotros. Vamos a marcharnos a Hamburgo, a la final de la LFS Europea, a G2, Unicorns of Love. Todo ese espectáculo os lo vamos a traer en el próximo The Gaming House. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!